También es el timón El uno de alante Pero no me vayas Hay muchas cosas Bueno, bien, señores Esto se acabó Que siquiera su madre El que nos pidió El uno de alante Que no lo vayas Que siquiera su madre Bueno, bien, señores Me dijo Don Puchis Que siquiera su madre Todos los extrapuchos El uno de alante Quiero que se vayan Quiero que se vayan Hay muchas cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video